La misión de los doce apóstoles estaba destinada prioritariamente a las doce tribus de Israel. Ahora Jesús, con el envío de los setenta y dos, la abre a todas las naciones. Los envió de dos en dos. El testimonio de dos tiene más valor y es signo de que la misión no es cuestión de individuos, sino de la comunidad. Para eso Jesús ha fundado a la iglesia, para que anuncie el Evangelio. Esta es su razón de ser, su vocación y su misión. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. La mirada de Jesús no se limita a la pequeñez de su tierra natal, sino que se extiende a todo el mundo esa miez abundante, preanunciando así la misión universal que el Señor resucitado confiará a la iglesia. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Jesús alerta a los misioneros que su tarea se desarrollará en medio de los poderes del mal que con todas sus fuerzas y engaños se oponen al reino de Dios. La incomprensión y el rechazo será el sello de la misión apostólica y de su autenticidad, hecho que se ha dado a lo largo de toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. El anunciar y testimoniar el Evangelio no trae alabanzas ni reconocimientos humanos. Por el contrario, trae burlas y incomprensiones y hasta persecuciones. Digan a la gente el reino de Dios está cerca de ustedes. Jesús confía a los misioneros dos tareas concretas. La primera necesita anunciar que el reino de Dios está cerca. Tarea acompañada de recomendaciones y requisitos. No lleven dinero ni alforja ni provisiones ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Enviados a la misión sin cosas ni medios desprendido de la seguridad humanas y de sus propias convicciones porque toda su confianza tiene que depositarse en el Señor y en sus designios. Como servidores fieles del Evangelio son enviados a asumir la misión con total disponibilidad al Señor y apertura al mundo de los que no lo conocen. sobre todo Jesús les pide que confíen sólo en la fuerza de la palabra que anuncian y de la que son portavoces y no en los medios económicos, en las relaciones sociales o en alianzas con los poderes humanos. Su palabra tiene que ir acompañada sólo por el testimonio personal y comunitario de la novedad del reino de Dios y por gestos concretos de liberación. Los misioneros no poseen nada, en realidad lo poseen todo porque han recibido la gracia, el poder y la fuerza del reino de Dios que tiene en sí mismo el dinamismo para transformar al mundo, instaurarse entre todos los pueblos y llegar a los corazones de las personas. Que descienda la paz sobre esta casa, es esta la segunda tarea, no sólo un saludo, sino el augurio de la paz del Mesías, anunciadas por los profetas y hecha realidad por Jesús. Paz que anticipa la paz que resucitado dará a los discípulos en su primera aparición. La paz esté con ustedes. Paz, fruto y signo tangible del reino de Dios, síntesis de toda la buena noticia y plenitud de las bendiciones del Señor. Si en alguna ciudad no los reciben, sacudan el polvo de sus sandalias. Este gesto es signo de ruptura y triste ratificación de una opción equivocada por parte de quienes no acogen la paz de Cristo. El rechazo toca en primera persona a Jesús que ha experimentado la insensibilidad de la gente incluso en los lugares donde él había gastado más tiempo y energías en anunciar y multiplicar los signos del reino. Jesús sufre porque esas personas se auto excluyen de la salvación así como llorarás sobre la suerte de Jerusalén si conocieras tú el camino de la paz. Como en aquel entonces también en nuestros días el anuncio del evangelio exige valentía y coraje ante la distancia de los hombres de hoy y la fe ante los abandonos de la iglesia y ante la indiferencia a lo sobrenatural y a Dios. Por el contrario tenemos que hacer nuestra la mirada de Jesús sobre esos hermanos y anunciarles que el reino de Dios está cerca. Los discípulos obedeciendo al mandato de Jesús salen a la misión y regresan llenos de gozo por el éxito alcanzado. Señor hasta los demonios se someten se nos someten en tu nombre. La alegría del evangelio que anuncian llena sobremanera sus corazones. Están felices sobre todo porque hasta Satanás ha sido vencido en el nombre de Jesús y en virtud de su presencia y su poder. Pero Jesús una vez más alerta a los misioneros para que no caigan en la tentación del éxito y de la notoriedad. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. El hecho de haber cumplido con el anuncio de la buena noticia de la salvación y así participar del gozo definitivo del reino de Dios debe ser el único motivo de su alegría y no el éxito de la misión. Al enviar Jesús a los 72 misioneros nos indica que la misión no es prerrogativa de unos sectores del pueblo de Dios. A veces pensamos que sólo es para sacerdotes vida consagrada algunos laicos comprometidos sino que es tarea de todos los bautizados y que el pueblo de Dios todo es apostólico y misionero. Qué importante esta enseñanza de Jesús para todos nosotros que por el bautismo hemos sido constituidos discípulos misioneros de Jesús discípulos misioneros del evangelio del reino de Dios. En particular es un motivo de alegría para los delegados de la décima octava asamblea arquidiocesana de los agentes de pastoral aquí presentes que representan a todos los sectores del pueblo de Dios a nuestras parroquias a las comunidades eclesiales de base a las comisiones de pastoral a los movimientos apostólicos y a las distintas asociaciones eclesiales. En espíritu de oración y a la luz del lema sal y luz del mundo Santa Cruz en misión desde el viernes en la noche hasta el mediodía de hoy estamos reflexionando y trabajando en la elaboración del próximo plan pastoral arquidiocesano desde 2020 a 2024 que nos orientará en la labor evangelizadora de nuestra iglesia de Santa Cruz en estos próximos cinco años. Para ellos y para todos nosotros las exigencias y el testimonio de Jesús siguen siendo muy actuales y sobre todo son la luz y la guía certera que nos animan a llevar la misión con ardor confianza y valentía y que nos dan la esperanza de que también nosotros un día podamos escuchar las palabras confortadoras del Señor alegrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo amén un saludo para el amén Gracias por ver el video.